Hola, ¿qué tal? Si esta es la primera vez que me ves, mi nombre es Sara Rou, soy cantante, entre otras cosas. Este programa es una colaboración con 33TV, un nuevo canal de televisión con una programación interesante que nos presentarán pronto en uno de mis próximos programas. El otro día en Facebook leí un post del músico José Roseno, me encantó como todo lo que él escribe, porque resumía tan claramente lo que he pensado desde hace muchísimo tiempo. Su texto literalmente decía, no se está acabando con la cultura, la gente es la que no quiere cultura. Para comprender esto necesitamos hablar de la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta, mientras que la demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. ¿Por qué hay tanta oferta de telebasura, música basura y toda la basura que se nos ocurra? Porque la demanda es infinita. Lo que no tiene demanda, audiencia no genera beneficio, se elimina de las parrillas carteleras corriendo, da igual lo que sea. Siempre está la opción de apagar la televisión, la radio, no comprar las revistas del corazón, no asistir a los conciertos enlatados. Si todo el mundo lo hiciera, la oferta de esos productos se acabaría enseguida. Si la gente prefiriera el humor inteligente a los trapos sucios de portera, André Buenafuente sería el que estaría a diario en Bright Time y Jorge Javier Vázquez se quedaría en casa. Vamos a ilustrar el ejemplo con otro artista. Hace muchos años trabajé una temporada con una cantante de Copla que tiene un disco compuesto y arreglado por Leonardo Dantes. Sí, ese mismo, el fliki de la tele. Cuando le pregunté si los créditos del disco eran correctos y no eran coña, me contestó toda serie que por supuesto que lo eran, que Dantes había compuesto y arreglado más de 80 canciones para los chunguitos, Lola Flores, Manolo Escobar, Rafaela Carrá, Sara Montil, etc. Miradlo en Google. Aquí está el artista con los que ha trabajado su infinita. Simplemente es defenderme, yo hablo por el foro, silencio simplemente, muchos famosos, no he recibido jurado, tal, se mete conmigo. ¿De qué vais a vivir vosotros entonces? Si lo que llamáis porquería, precisamente vamos. Leonardo, te estás pasando. No sé por qué hoy nos estáis atacando tanto. No, un momento, un momento. No lo sé por qué. Un momento, ellos se dedican a grabar y las televisiones ponen lo que les da la gana. Pero claro, ellos lo graban todo, luego ponen unas cosas o ponen otras. Las televisiones, todas las regionales. No hablamos de vosotros para nada. Nosotros, ellos lo registran todo, y la mitad a la vez, pues ellos ponen lo que quieren. Mira, ya que me estás diciendo que me estoy pasando, no me estoy pasando, porque vosotros sí que os habéis pasado al decir que yo me estoy aprovechando la imagen de Tamara, cuando yo, eso, soy autor de muchas de las canciones más famosas que hay en España. Entonces, ¿qué pasa? Que no tengo ningún valor como artista. Luego me dices que me estoy pasando, pues no me estoy pasando. Pues dile los títulos de las canciones. Pues Carmen, por la calle abajo, vagando por ahí con un payaso. Yo no te puedo dar riqueza, canciones que ha bailado todo el mundo y que las siguen bailando. Son canciones que nosotros no conocimos. Son milenarias. Ah, pues oye, que poco enterada está. No conoces. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Por la calle abajo, baja cada día, la mujer que quiero. ¿Tampoco la conoces? Carmen, sí, pero esa no. Pero eso ha sido lo más famoso. ¿Y la de Rafaela Carrá, famosa también? La que... Y te ha grabado Lola Flor y te ha grabado que va a descansar y... Y Sara Montiel, la cara de su último disco. Y Manolo Escobar, otra canción mía. Y un mogollón de artistas. Y eso nadie lo saca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué coño me voy a aprovechar? Yo soy un artista que tiene su valor. Pues que pongan esto y que sepa la gente quién soy. Tenemos un problema como sociedad. Cuando un músico de este calibre no se pone un torrado, habiendo sido quien más canciones ha tenido en el número uno de los 40 principales en España. Y sin embargo, sacó la canción que habla sobre pollas. Es el falo, el pene. Rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pirila, minga, cipote, carajo. Tiene nombres mil. Tiene nombres mil. Tiene nombres mil. El miembro vivir. Con un baile absurdo va a cuatro programas de televisión más amañados que los combates de wrestling. Y ahí se hace famoso y se compra un chalet en una urbanización de lujo. Y todo el mundo teniendo la imagen de que es un friki, un imbécil y un ridículo. Cuando resulta ser todo lo contrario. Eso es normal porque lo que ha potenciado la tele en general es mi faceta friki. Y entonces yo he intentado siempre en todos los programas que he ido hablar de eso, de mis éxitos como compositor, de mis canciones serias. Pero nada, cuando ya tienes una imagen concreta, si le ha pasado a gente, por poner un ejemplo, Manolo Escobar, que grabó infinidad de canciones y cantaba coplas de maravilla y fue el rey de la canción española. Total. Pues ya para la gente quedó como el porompompero, mi carro y poco más. Y tuvo canciones súper famosas, ¿no? Y eso te ponen y luego a cada uno nos ponen la etiqueta. Yo ya en la etiqueta de friki. Claro. Y me cuesta mucho trabajo quitármela. Soy un tío que es mi parte del sentido del humor y me encanta hacer esas tonterías, ¿no? Pero luego la otra parte también me gusta y seguramente más que la de friki. ¿Qué sentimiento tienes con la televisión? Bueno, una vez me preguntaron hace ya tiempo si me sentía un juguete roto. Pero esto ya no es solo a los frikis. Esto cualquier artista, a veces estás arriba, te llaman de todos los sitios y cuando se cansan es como un juguete que ya te has cansado de él y quedas roto, ¿no? Pues yo en realidad no me veo así. Aunque hay parte de eso, no para mí solo, sino para cualquier artista. Pienso que lo hay. Pero bueno, las cosas son como son. La vida cuando estás arriba te llaman de todos los sitios y luego cuando las cosas no son eternas, pues te llaman de menos sitios o de pocos sitios. Y ya está, me lo tomo con esa filosofía. Al menos a mí eso me hace pensar. Que el problema no está en que nos ofrezcan basura, sino en que es lo que pedimos a todas horas, por todas las vías posibles. Un poquito más. Que decía Jesús Quintero, un poquito más. Y ahí se acaba el texto de José Rosendo y estoy totalmente de acuerdo. Eso es exactamente lo que yo he podido percibir desde mi experiencia. Si queremos un cambio, no va a ocurrir colectivamente. Eso del cambio colectivo es una utopia. Este es un cambio individual en el que tú dejas de alimentar al sistema. Y eso es todo lo que podemos hacer. Hacer la diferencia a nosotros en nuestra vida y dejar que los demás hagan lo que consiguen mejor en la suya. Me senté en el ordenador y hice unas cuantas búsquedas sobre el tema. Me encontré con un texto muy interesante de una página de internet que os voy a dejar el enlace en la sección de descripción de este vídeo para que los que os interese el tema podáis profundizar y leerlo al completo. Es un texto titulado Cultura de celebridades del que os voy a leer algunos fragmentos. La cultura de las celebridades se ha convertido en parte de la sociedad cotidiana y funciona como una forma de entretenimiento. Hoy en día, los ciudadanos comunes juegan un papel importante en la perpetuación de la cultura de las celebridades al verificar constantemente el paradero del famoso, sus amigos, las tendencias y la vida del famoso en general. La cultura de las celebridades ahora se refleja en las normas y valores sociales debido a la extrema participación ciudadana. Se usa como entretenimiento, se ve como una forma de escapismo de la realidad para la gente común. A medida que se lanzaron diferentes tecnologías, la manipulación de las audiencias cambió y los alcances de la cultura de las celebridades se expandió enormemente. Comenzaron a reconocer el valor financiero de promover intencionalmente a ciertas personas. Y por lo tanto, surgió un enfoque de consumidor hacia las celebridades como marcas. Una cultura comenzó a tomar forma a medida que los consumidores aceptaban a las celebridades como parte de la sociedad. Esta aceptación, junto con un marketing astuto, perpetúa esta cultura con sus costumbres y creencias en constante cambio. Esta cultura no podría existir sin la cultura del consumidor, ya que las personas compran constantemente revistas, aplicaciones para celebridades y otros productos relacionados con ellas. Al seguir a las celebridades se invita a los consumidores a participar en la sociedad colectiva reala, perpetuada, sin saberlo, por los propios consumidores. Se sabe que no solo influyen en lo que compramos, sino en muchas otras cosas como la imagen corporal, las inspiraciones profesionales y la política. Los cotilleos sobre los famosos se han convertido en una parte integral de la cultura, actuando no solo como una forma de entretenimiento, sino también como una forma de participación y orden social. El cotilleo permite a las personas conectarse e interactuar entre sí, proporcionando un sentido de comunidad dentro de la sociedad. Una queja común de la cultura moderna es que el público, en lugar de buscar virtudes o talentos en los famosos, busca a aquellos que están más dispuestos a romper los límites éticos o a aquellos que son más agresivos en la autopromoción. En otras palabras, la infamia ha reemplazado a la fama. La sociedad selecciona a las celebridades que brindan la mayor cantidad de historias de entretenimiento y noticias más llamativas. He leído algunos fragmentos de este artículo y después de todo esto os pregunto ¿qué pensáis vosotros sobre este tema? Os voy a dejar reflexionando con un vídeo muy gracioso para terminar. Ha sido un placer y hasta la próxima. Podría caminar las mismas calles esta noche e inmediatamente ser el centro de atención, solo aparentando ser alguien importante. Para llevarlo a cabo tuve que cambiar mi apariencia, para parecer una celebridad típica. Luego reuní un grupo de personas y les presenté mi plan de acción. Tendré guardaespaldas, asistentes y algunos fotógrafos siguiéndome alrededor del Times Square. Y por supuesto tendré un camarógrafo para que capture cada momento. Caminaremos frente a miles de personas que no tienen ni idea de quién soy o de dónde soy, pero todos van a caer en la broma. Y todos cayeron en su truco. Aunque nadie sabía realmente quién era. Chicas, ¿qué les gustó de conocer a Brett? ¡Es increíble! ¡Lo amo! Lo único que puedo decir es que es hermoso. Le pidieron fotos, vídeos y saludos. Aunque él nunca reveló quién era. Las personas inventaron de dónde le conocían. ¿Cuál es tu película favorita de Brett? ¿Spider-Man? ¿Has escuchado algo de su música? Escuché su primer sencillo. Es bueno. No recuerdo el nombre, pero lo escuché en la radio. ¿Qué es lo que piensas de él? Creo que es excelente. Creo que es excelente y asombroso. Creo que tiene un gran futuro en la industria fílmica. Brett nunca ha sido actor, ni mucho menos cantante. En total se tomó fotos con 300 personas. Es un experimento que comprobó que la cultura de las celebridades atrapa a las personas. Teníamos esta conversación en la que hablábamos como nuestra cultura está obsesionada con las celebridades. Todo es sobre las celebridades. Y desde que hicimos este vídeo, la cultura va más en esa dirección. Esto no es algo solo de Estados Unidos. Esto es un asunto global. ¿Te harías pasar por una celebridad? ¡Suscríbete al canal!